Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en este jueves. Qué gusto, les saluda Armando Bodoy. Carla, muy buenas tardes. Buenas tardes Armando, buenas tardes El Salvador. Toda la información está lista para que usted la conozca en los próximos 60 minutos. Comenzamos. Las condiciones del tiempo, los vientos han alcanzado máximos impresionantes en estas últimas horas, desde muy temprano, en la madrugada, hay bajas temperaturas. Se espera, según los expertos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que estas condiciones continúen para lo que resta de este día y para mañana. También se espera que estas condiciones vayan, pues las temperaturas aumentando, es decir, habrá calor para el sábado y domingo. Eso es lo que han dicho los expertos. Así que manténgase siempre pendiente de las informaciones que estén emitiendo las autoridades. Lo que tiene usted en pantalla es un mapa donde estamos viendo que hay dos alertas de temblor, de movimiento sísmico. Por supuesto, esto ocurrió en México, de 5.1 es uno de ellos, y eso fue hace cuatro horas, según los reportes que nos están dando. Vámonos rápidamente con los titulares. Las autoridades lanzaron el Plan de Prevención y Protección Escolar 2018, con el que se busca dar seguridad a más de mil centros educativos para prevenir hechos de violencia. Y la violencia no para. El 2018 inició con un repunte de homicidios. En lo que va de enero se han registrado 177 crímenes, siendo el miércoles de esta semana el día más violento. Tras la resolución de la Sala de lo Constitucional, los candidatos independientes tienen una nueva oportunidad para buscar el voto en las próximas elecciones presidenciales. Le contamos que dijeron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral al respecto. Los partidos políticos intensifican su campaña de cara a las elecciones del 4 de marzo. Hoy, candidatos a diputados del Partido Arena realizaron un recorrido por la libertad. Continuarán los vientos y bajas temperaturas durante las próximas horas, producto de la influencia de un frente frío en Centroamérica. A partir de hoy, los más de 190 mil salvadoreños amparados bajo el TPS en Estados Unidos tienen la oportunidad de reinscribirse por última vez. La actual prórroga vence el 4 de marzo. Comenzamos. En pantalla tenemos ya a nuestros equipos listos para informarnos sobre sus coberturas periodísticas. De hecho, el periodista Raúl Hernández nos tendrá detalles de este plan de seguridad en los centros escolares lanzado hoy por el gobierno. Además, estaremos conversando con Enrique López desde el Puerto de la Libertad y nos va a informar sobre el incremento de campaña de partidos políticos. Por supuesto. Y en pantalla también está Luis López. Él nos tendría en las reacciones de lo que han dicho los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y nos va a hablar sobre la disposición que va a lanzar en lo constitucional en cuanto a las candidaturas no partidarias o candidaturas independientes. Es parte de la información que le estaremos presentando en esta emisión, pero vamos a iniciar este día contándole que el gobierno lanzó el plan de seguridad para centros escolares. El periodista Raúl Hernández nos informa desde el complejo educativo Doctor Humberto Romero Albergue desde San Jacinto. Raúl, bienvenido. Cuéntanos, ¿en qué consiste este plan? Así es, muy buenas tardes. Ya como se comentaba este día, las autoridades del Gabinete de Seguridad acompañando también al Ministerio de Educación hicieron el lanzamiento del plan de prevención de seguridad en 1,100 centros escolares a nivel nacional. Este día se realizó esta actividad en el centro escolar Doctor Humberto Romero Albergue de San Jacinto. Acá se habló de cuáles son los planes a desarrollar en estos centros escolares en materia de prevención de violencia y también brindar seguridad en los alrededores de las escuelas a nivel nacional. Miembros de los departamentos de prevención de las diferentes delegaciones de la Policía Nacional Civil están preparados, debidamente especializados, para desarrollar programas dentro de cada centro escolar. Entre ellos, el programa que conocemos como GREIT, que busca darle a los adolescentes y jóvenes conocimientos y habilidades para que se resistan, prevengan la influencia del entorno que muchas veces los lleva a involucrarse a temprana edad en actividades delincuenciales. Y es que de acuerdo a datos oficiales brindados por las mismas autoridades, en los últimos dos años al menos 50.000 estudiantes abandonaron el sistema educativo por distintas razones, principalmente por la inseguridad. Con esto se pretende disminuir esta cifra. La idea justamente es proteger lo más que se puede las escuelas, ¿verdad? Y esto tiene que ver con una tarea que tiene la escuela, además de conectarse con la comunidad, conectarse con la familia para ir reduciendo estos niveles de violencia que tiene el país. ¿Y la exerción escolar cómo se va a trabajar, ministro? Porque en los últimos dos años al menos 50.000 estudiantes han abandonado el sistema educativo. No, pero justamente el índice de exerción viene bajando. Así la información a esta hora de la tarde para los amigos televidentes de Noticiero Hechos sobre este plan de seguridad en centros escolares. Estaremos ampliando en la emisión Estelar. Pasen buenas tardes. Raúl, gracias. Muy buenas tardes para ti también. Y como bien lo mencionaba ya Raúl Hernández, la inseguridad es una de las razones que obliga a padres de familia a no enviar a sus hijos a la escuela. Veamos más detalles a continuación. El Centro Escolar Comunidad Serpa, detrás de los juzgados de San Salvador, ha comenzado el año educativo con menos estudiantes que el año anterior. Según los docentes, se refleja un 25% menos de alumnos en relación al 2017. El único problema que enfrentamos es la deserción. La deserción vienen pocos niños. ¿Qué están haciendo? Por seguridad se... Vaya para allá mi amor. Por seguridad los ponen en colegio. Y colegio los tiene la mayoría de niños. Es poca la población estudiantil que tenemos. En las aulas de este centro educativo los grupos ahora son reducidos. Primer grado con seis estudiantes. Segundo grado con siete. Quinto y sexto grado tenía ocho alumnos en una sola aula integrada. Preparatoria con doce niños más. Los docentes dicen que los padres de familia en muchos casos optaron por no llevar a sus hijos por inseguridad en los alrededores de la escuela o de la zona en la que residen. Los padres de familia están a la víspera, por decirlo así. No ve que antes de uno salía, veía a los niños jugando afuera de los apartamentos, aquí en estos alrededores. Y hoy no, hoy los mantienen adentro. Porque hoy ha aumentado todo eso. Antes no teníamos muchos problemas. Otros padres de familia llegan desde muy temprano para que sus hijos no pierdan clases. Los más preocupados parecen los de nuevo ingreso. Los adolescentes son los que corren más peligro. Los niños casi no, porque como uno está tan pendiente, pues deben irlos a traer y a dejarlos. En cambio un adolescente no, como un adolescente dice, ay ya estoy grande. Yo creo que más que todo eso tendría que ser por los papás. Ellos tendrían que estar viendo. Si le ven algo raro a su hijo deberían de ver por qué él está fallando, qué es lo que le pasa, qué es lo que tiene. Pero qué es lo que hacen. A veces hay algún problema. Lo primero que dicen, bueno, ya no sé si querés que no vayas. Entonces siento que ahí los papás son los que fallan. Sin duda un reto para las autoridades de educación y seguridad pública, tomando en cuenta que el año 2017 unos 14.000 estudiantes desertaron de sus clases por diversos motivos. Y aunque la cifra fue menor a los 40.000 que desertaron en 2016 y hasta 80.000 en 2015, la deserción es un problema en el sistema educativo del país. Con imágenes de Juan Castellanos, Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y es que la violencia no para. De hecho, varios crímenes han sido registrados en las últimas horas. Entre estos, un doble homicidio en Ilopango. Las víctimas fueron el motorista de un microbus particular y un pasajero. La delincuencia es uno de los mayores desafíos que enfrentan las autoridades del país. Y es que a diario son varios los crímenes que se registran. Y este pasado miércoles no fue la excepción. Tras una jornada violenta, al menos 18 personas fueron asesinadas. Uno de los casos ocurrió anoche en la residencial Bosques de la Paz de Ilopango. Donde dos personas, incluyendo el motorista de un microbus particular, fueron asesinados a tiros. Una de las víctimas viajaba como pasajero y tras el ataque resultó con graves heridas, muriendo posteriormente en el hospital. Tenemos conocimiento de que la víctima venía conduciendo el microbus cuando al parecer sujetos no identificados se le acercaron. Y le acercaron una serie de disparos. ¿Excepto en el lugar? ¿Alguna moto o vehículo? Mencionan de un vehículo. De este hecho, se desconoce el móvil, pero detrás de este doble crimen estaría el accionar de las pandillas. Casi de forma simultánea, en otro lugar de la zona metropolitana, en el kilómetro 11 y medio de la autopista Acomalapa, el cadáver de una persona era localizado envuelto en una sábana. De este caso, según las autoridades, la víctima fue asesinada con arma de fuego y posteriormente abandonaron su cadáver en ese lugar. En un tatuaje, alusivo a pandillas. ¿La zona en la que nos encontramos? Sí, pertenece a pandillas, pero no tenemos mayor información ahorita. ¿Y le importaba documento? No, ningún documento. Ninguno, ninguno. Pero la jornada de violencia de las últimas horas también llegó hasta el cantón Miraflores de San Pedro, Perulapán, en Cuscatlán, donde la fiscalía reportó el asesinato de un hombre. En el barrio La Vega de Rosario de Mora, también se registró otra escena violenta. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Ileana Leiva para Noticiero Hechos. Y otro cadáver fue localizado envuelto en sábanas, esta vez en la zona occidental de nuestro país. Nuestro aliado Punto Noticias con el informe. Envuelto en sábanas. Así fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino sobre el kilómetro 74 de la carretera que de Chalchuapa conduce hacia Aguachapán, sobre el Bypass, a unos metros después de la entrada del sitio arqueológico Casablanca y cerca de la calle principal que conduce hacia el balneario El Trapiche del municipio. Este día, eso de las 5 de la mañana, a la altura del kilómetro 74 de la entrada del balneario El Trapiche, se nos reportó, al inicio se creía que se trataba de un indigente, porque nos decían que estaba envuelto en sábanas, como a parecer estaba dormido, pero al llegar la patrulla al lugar se puede constatar que se trataba de una persona con otro tipo de envoltura y con algunas manchas que en su momento se podía determinar que era sangre. La víctima no fue identificada por las autoridades policiales, ya que no portaba documentos, pero según las investigaciones era una persona travesti por la apariencia y vestimenta femenina que usaba. Al principio por la vestimenta, porque el cabello de la persona es largo, las uñas de los pies con un color negro, todo apuntaba a que era una persona del sexo femenino, pero ya cuando las instancias llegan a la escena y hacen el reconocimiento, ya podemos determinar que se trata de una persona del sexo masculino que utilizaba prendas femeninas. Según elementos de la Policía Nacional Civil, la víctima fue asesinada con arma blanca y se presume que fue abandonada en el lugar. Las investigaciones en torno a este hecho han iniciado, para poder determinar el móvil de este hecho y la identidad del ahora fallecido. Con imágenes de Miguel González, este es un informe de Edgar García para Punto Noticias. Siempre en la zona occidental del país, un hombre fue vapuleado y su cadáver encontrado abandonado sobre el kilómetro 56 de la carretera que conduce de Santa Ana hacia Candelaria de la Frontera. La víctima no portaba documentos, por lo que no pudo ser identificado. Según la Fiscalía, tenía dos tatuajes no alusivos a pandillas. Y sobre este tema, las autoridades incluso investigan si detrás de algunos crímenes ocurridos, recientemente en diferentes puntos del país, podrían atribuirse a grupos de exterminio. El 17 de enero se catalogó como el día más violento en lo que va de 2018, dice el director de la Policía Nacional Civil, Jaguar Cotto. Y es que la violencia continúa aumentando a medida avanza el mes de enero. Las cifras se distancian cada vez más de las registradas en el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaban 147 asesinatos. En el mes de enero llevamos hasta el momento un total de 177 casos. Estamos durante el mes de enero teniendo 30 casos más de homicidios. El año pasado, hasta la fecha, el promedio diario era de 8.6 y este año es de 10.4. Actualmente la zona oriental es la más acechada por pandillas, según el director de la Policía. Cuando se buscan las causas del repunte de violencia, los titulares de seguridad pública ven posibles pugnas entre pandillas, enfrentamientos y el aparente involucramiento de grupos de exterminio. Es decir, se ha continuado en condiciones parecidas a las de la finalización del 2017. Durante las últimas semanas, 102 hechos de violencia han sido cometidos por sujetos con vestimentas parecidas a las de la policía. Las autoridades ya investigan la autenticidad de los uniformes, pero también han implementado distintivos especiales. Hay instituciones policiales que tienen hasta 12 medidas de seguridad en cada uniforme. No voy a hablar de cuáles son, pero hasta 12 medidas de seguridad que no son detectables a simple vista, que requieren de equipo especializado o de un conocimiento específico para saber cuáles son. La policía también tiene el reto de evitar que elementos de la institución resulten envueltos en acciones criminales. El agente del GRP Josué Castillo se ha convertido en uno de los más buscados, tras el incidente ocurrido a finales del año pasado, donde su compañera, la agente Carla Ayala, quien se encuentra desaparecida, habría sido la víctima. Con imágenes de Ricardo Tobar y Roberto Martínez, Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Está ocurriendo, vamos a hacer una pausa en las noticias de carácter nacional y vamos a ver un poco lo que está pasando en el mundo. Este es el avión precisamente donde el Papa Francisco está saliendo de Chile. La gente lo está despidiendo y se dirige hacia el Perú. Se espera que llegue a eso de las 5 de la tarde. La agenda de él contemplará del 18 al 21 de enero cumplirá varias actividades en Lima, en Puerto Maldonado y en Trujillo. Al menos así lo han dado a conocer los encargados de la agenda del Papa. Se espera también que se reúna con sacerdotes, con líderes, con jóvenes. Se espera también que oficialice algunas misas en las ciudades importantes del Perú. Repetimos, el Papa Francisco está saliendo de Chile en este momento por esta gira que está teniendo en Sudamérica y se espera que llegue a eso de las 5 de la tarde. Después de una jornada en este país que estuvo marcada por varias protestas por parte de víctimas que habrían sido, por parte de personas que habrían sido víctimas de abuso sexual por líderes religiosos. El Papa Francisco también fue agredido en una de las visitas que él hacía en el Papamóvil. Así que ha sido una visita marcada con muchas peculiaridades. Vamos a estar pendientes también de qué es lo que ocurre cuando él llegue a Perú. Por supuesto. Bien, vamos a pasar siempre con noticias locales. Desde el lunes 15 de enero, los policías del Grupo de Reacción Policial están sometidos a un examen psicotécnico para evaluar si tienen la idoneidad para continuar en la unidad de élite. Más de 100 elementos que conformaban esa entidad táctica operativa actualmente están destacados en las diferentes delegaciones policiales, mientras definen la continuidad del GRP, según el director de la institución. El estado emocional, capacidad, aptitudes y habilidades para razonar son algunas de las pruebas que conforman el examen. Profesionales de la Academia Nacional de Seguridad Pública están a cargo. La prueba podría prolongarse por varias semanas, según la información revelada hasta este momento. Y la seguridad en una farmacia en la Colonia Médica en San Salvador fue burlada en horas de la noche y madrugada. Sujetos ingresaron cortando barrotes de hierro del techo y sin activarse la alarma de seguridad, como caso muy peculiar, sustrajeron un 70% de los medicamentos inventariados en el celular. Es la segunda sucursal de esa cadena de farmacias que se convierte en víctima de hurto en los últimos tres meses. Y según empleados, con el mismo modo de operar de los delincuentes. Todavía hasta que vengan inspecciones oculares, pero sí, al solo ver desde la puerta, se ve que sí han barrido con toda la estantería de los productos más caros. Bueno, han ingresado por el techo, han cortado una malla que también hay después del techo para proteger el inmueble y han traído herramientas bastante profesionales para cortar las barras, porque no son tan delgadas, ¿verdad? Bueno, en más información, el director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, informó del avance de la colocación de los brazaletes electrónicos para los reos que se encuentran en fase de confianza. Dicen que en los próximos días llegarán al país más brazaletes. Agregó que el objetivo de este sistema es descongestionar el sistema penitenciario. En este mes estamos anunciando que vamos a recibir una cantidad bastante fuerte de dispositivos que se van a recibir próximamente. ¿Cuántos se han colocado hasta la fecha? Hasta ahorita se han colocado seis y empezamos ya a abrir el plan a nivel nacional. ¿Cómo ha sido el funcionamiento de estos? Ya se hicieron todas las evaluaciones, tanto técnicas, del software, de los dispositivos de georreferenciación y de la redacción policial y entonces creemos nosotros que ya la fase de evaluación ha concluido y ya estamos listos. ¿Cuántos vamos a recibir en los próximos días? Tenemos la programación nosotros de recibir 280 cada mes, pero la empresa nos acaba de comunicar que ya tiene mil dispositivos listos para entregar. Y en más información, como sabemos, la familia es el núcleo de la sociedad. La prevención de la violencia y el impulso del buen trato entre la ciudadanía empiezan justo ahí. En la relación que los padres de familia tengan con sus hijos. Por esa razón, las autoridades del ISNA, EDUCO UNICEF y la Policía Nacional Civil lanzaron el programa También Soy Persona. ¿En qué consiste? Veamos a continuación. El desarrollo de una mente sana en los niños no es un tema de interés para la mayoría de las familias salvadoreñas. Al menos, así lo refleja un estudio realizado por UNICEF. Solo el 40% de las madres juegan con sus hijos, los padres al penas alcanzan un 8%. Y es peor aún, cuando el estudio destaca que para educar a sus hijos, la mayoría de los padres de familia del país recurren a la violencia. Las consecuencias son desastrosas. Están relacionadas y se contabilizan en costos y pérdidas que los estados deben asumir al pagar el bajo rendimiento y deserción educativa, la utilización de servicios de salud por conductas poco saludables, altos niveles de violencia y delincuencia, mantenimiento de carceles, familias desintegradas, entre otras. Es urgente entonces prevenir la violencia intrafamiliar para que la sociedad tenga un giro en su forma de pensar, aseguran expertos. El Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia lleva ya 12 años trabajando en el tema y se plantea extender a 26 municipios priorizados. A través del programa También Soy Persona, se contempla capacitar a policías y sensibilizar a padres de familia. Que sean sus miembros los replicadores en las familias. Estamos seguros que su acercamiento y reconocimiento por parte de la comunidad será de gran beneficio para lograr que en los hogares las niñas y los niños puedan ser sujetos de derechos, en un ambiente libre y seguro. Me es grato decirles que hoy todos ustedes se vuelven agentes de cambio. En países como Suecia y Noruega, este tipo de programas se implementan como política de Estado. Desde el embarazo se aplican medidas adecuadas y así los márgenes de violencia son mínimos, según los expertos. Con imágenes de Ricardo Tobar, Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Y con el objetivo de que la población conozca las principales propuestas de los candidatos a diputados, el Partido de Arena inició una gira territorial en el municipio del Puerto de la Libertad. El periodista Enrique López nos tiene más información. Adelante Enrique con tu reporte. Así es compañero, buenas tardes. Comentarles que este día el presidente de Arena, Mauricio Interiano, en apoyo al alcalde del Puerto de la Libertad, Miguel Jiménez, iniciaron la gira territorial llamada Podemos Ser Más. Caminaron por las principales calles del municipio para escuchar las necesidades de comerciantes y población en general. Escuchemos a continuación las declaraciones. Como parte de todas las actividades que estamos haciendo, acercándonos a la gente, hoy estaremos haciendo un recorrido en el municipio. Y parte de esto es entender las necesidades de la gente para que continúen las obras. Hay mucha obra que se ha hecho en estos dos años y medio que lleva nuestro alcalde aquí en la Libertad, pero hay mucho trabajo por hacer y por eso esperamos tener la oportunidad de seguir trabajando por la gente. Con los proyectos que hemos traído innovadores, como el cambio de todas las lámparas de mercurio, hoy tenemos alumbrado LED, que eso viene a fomentar el turismo, la seguridad, ¿me entiendes? También dos caminos recolectores de basura que eso viene a sumar al turismo que tenemos en nuestro querido puerto de la Libertad. Las principales necesidades de la población se centran en seguridad y la apuesta al turismo, ya que la mayoría de comerciantes y vendedores se benefician de este sector. Costarle un poco más a la seguridad, creo que viene el proyecto de videovigilancia para el puerto de la Libertad, y eso sería muy interesante y uno de los compromisos que nuestro alcalde estaría haciendo. El impulso del turismo, porque el turismo vivimos nosotros, en caso de contrario no hay nada. Nosotros queremos que nos dejen vender siempre acá como estamos, ojalá primero Dios y no cambie nada de lo que hemos estado ahorita. Gracias a él que nos ha dejado vender en su tiempo, que él estuvo de alcalde, y aquí a los diputados que sigan trabajando para uno en la asamblea. La gira territorial de arena continuará el día de mañana en la zona paracentral, luego el fin de semana en el departamento de Chalatenango y en el municipio de Santo Tomás, en San Salvador. Compañeros, esta es parte de la información que se las estaría ampliando en la siguiente emisión de Noticias de Rechos. Por el momento regreso a la señal, hasta el ser principal. Buenas tardes. El candidato del FMLN para la alcaldía de Santa Tecla, Vicente Coto, reiteró los señalamientos para el actual alcalde Roberto Davison sobre la supuesta ilegalidad del cobro de las cámaras de videovigilancia. Además asegura que el dinero ciudadano estaba utilizado para pagar salarios y no para mejorar el servicio de los ciudadanos. Es que la alcaldía, en las actuales condiciones que se encuentra, con esa estructura presupuestaria, donde está realmente pagando únicamente salarios y no está teniendo más que un millón doscientos mil dólares de gasto de inversión social, esto tarde o temprano va a colapsar la administración de la alcaldía. Y tenemos reacciones de magistrados del Tribunal Supremo Electoral sobre la disposición de la Sala de lo Constitucional en cuanto a los candidatos no partidarios. El periodista Luis Alberto López entrevistó a algunos magistrados y nos tiene las declaraciones. Adelante Luis. Efectivamente, esta mañana hablamos con un magistrado del Tribunal Supremo Electoral en relación a la medida cautelar emitida ayer por magistrados de la Sala de lo Constitucional sobre los candidatos no partidarios. En términos generales, dicen que aceptan pero no comparten esta disposición. Veamos la siguiente nota. Ante la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional que instruye al Tribunal Supremo Electoral para que revise el proceso de validación de firmas, sin tomar en cuenta la duplicidad u otras observaciones para inscribir a los candidatos no partidarios, uno de sus magistrados dice que espera no afecte en el futuro los criterios de la resolución. ¿Qué le podemos decir? Pues bueno, yo personalmente no comparto en lo absoluto esa resolución, sigo creyendo que lo que habíamos planteado es lo correcto, ojalá que esto no vaya a afectar a futuro y que se pueda convertir en una fábrica de diputados. El tiempo lo irá. Por el momento, pues lo único que queda es acatar la resolución de Sala de lo Constitucional que es la máxima autoridad en materia constitucional y siempre hemos sido respetuosos con sus disposiciones, aunque no nos guste. Mientras haya una sentencia definitiva, dice que casi es un hecho que los no partidarios aparecerán en las próximas papeletas de votación. Vamos a poner todas las justificaciones que tengamos que dar y todos los elementos de fondo los vamos a plantear. Sin embargo, tengo la absoluta claridad de que desde el momento que se toma una medida cautelar de inscripción no estamos jugando ya. Ellos van a ir en papeleta y van a participar. Ya luego sale lo constitucional, tomará su disposición, pero ya no queda más que hacer, que cumplir con esta resolución que prácticamente es una sentencia. Da un proceso de apertura, pero es una sentencia. De hecho, las papeletas de votación están en proceso de impresión. En los próximos días que se defina qué candidatos no partidarios aplican, iniciarán la impresión de la parte frontal de la hoja de selección de candidatos a diputados. El tribunal se encuentra con la presión del calendario que ya va en cuenta regresiva, ya que para el 22 de enero tienen previsto la impresión o comenzar la impresión de las papeletas para diputados. Este es el reporte que le tenemos a esta hora de la tarde. Regresamos a los estudios. Bien, muchas gracias Luis por tu informe. Y los aspirantes a candidatos independientes para diputados celebraron la decisión de la Sala de lo Constitucional que ordenó al Tribunal Supremo Electoral a revisar las inscripciones de estas personas sin tomar en cuenta si las firmas son compartidas entre sí. Según el bloque de aspirantes, son al menos siete casos de candidatos no partidarios que podrían ser incluidos para los próximos comicios del 4 de marzo. El hecho, o esta serie de hechos de los cuales hemos sido objeto desde el mes de junio del año anterior ha sido un proyecto definido por la partidocracia del país. Pero lo que más nos extraña es que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que deben de ser funcionarios que respondan al pueblo salvadoreño y no a cúpulas partidarias se hayan prestado a todo este complot. Y la entrevista de Hechos AM también se habló de política. El diputado Johnny Gritesall habló de sus aspiraciones y otros temas de país. Bueno, en el futuro inmediato mío, obviamente terminar mi legislatura bajo la bandera de arena. Posteriormente a eso, dedicarme a la construcción del nuevo proyecto. Y creo que este nuevo proyecto, siendo conservador, podrá tener incidencia y podrá participar en política a partir del 2021, que sean las siguientes elecciones. Las elecciones presidenciales del 2019 por ahora no son al objetivo de Johnny Gritesall. Tampoco logró optar a una candidatura a diputada independiente debido a las restricciones que no le permitieron hacerlo. Sol asegura estar en la construcción de un plan que lleve el respaldo de la ciudadanía. Lamentó que los partidos políticos están haciendo mal su trabajo porque no se enfocan en lo que la gente necesita. Evidentemente los partidos políticos lo están haciendo muy mal y no están conectando con la gente, no están respondiéndole a la gente y sobre todas las cosas no le están resolviendo a la gente. Y estoy tan convencido de eso que inclusive yo he decidido trabajar sobre la base de un proyecto político nuevo, diferente. El todavía diputado del partido Arena asegura que es irresponsable tratar la cancelación del estatus de protección temporal como un tema político, cuando lo que en verdad importa son los más de 190 mil compatriotas, por lo que hay que buscar en los próximos 18 meses una solución permanente. Dijo sentirse confundido con las palabras del secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, quien aseguró que Qatar, país del Oriente Medio, podría acoger a los compatriotas tras el fin del TPS. A mí me sorprendió mucho el anuncio del secretario de Comunicación, porque para mí no tenía mayor sentido, no tenía mayor lógica, y no estoy despreciando las oportunidades que puedan existir en Qatar. Pero yo he revisado la cuenta de Twitter del Ministerio de Relaciones Exteriores queriendo entender en qué consiste la visita del señor canciller y no encontré dentro de los tweets o dentro de los anuncios que ha hecho que está buscando una solución para nuestros tepecianos en Estados Unidos y trasladarlos a Qatar. Antes de finalizar su periodo como diputado, Johnny Raizol espera que se logre la aprobación de una ley de agua, una deuda de la Asamblea Legislativa, desde hace más de 10 años. Cati Ramos, Noticiero Hechos. Con esta información hacemos nuestra primera pausa. No nos cambia, ya volvemos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Y en el juzgado cuarto de instrucción se reinició la audiencia en contra del expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones y el exdirector de Infocentros. Acusado de peculado y negociaciones ilícitas, de hecho la periodista Kelly Abrego se encuentra ahí. Nos informa más al respecto sobre esta audiencia. Adelante, Kelly. Buenas tardes, compañeros. Por supuesto, nos encontramos en los gados donde en estos momentos la audiencia está en receso, pero justamente este es el tercer día en el cual se lleva a cabo esta audiencia en contra del expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones, así como también del director ejecutivo de Infocentros. Recordemos que ellos están siendo acusados por la Fiscalía General de la República por el desvío de más de 6 millones de dólares. Esto a través de convenios entre instituciones que involucraban al banco y a la asociación. Estos hechos ocurrieron entre los años 2002 y el 2009 según el Ministerio Público y de acuerdo a las investigaciones, Angelucci Silva ocupaba el cargo de la presidencia del BMI, pero también ocupaba el cargo en la presidencia de Infocentros y de esa forma había favorecido a la asociación a través de la promoción de un proyecto conocido como la Red de Desarrollo que buscaba financiar precisamente los proyectos de diferentes instituciones. Ya la Fiscalía ha señalado que las cláusulas de los convenios entre Infocentros y el BMI fueron modificadas, pero también asegura que en muchas actuaciones ni siquiera hubo acuerdos de junta directiva para avalar estos movimientos de fondos. Ellos estarán siendo acusados, más bien tendrán que responder ante las autoridades por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas. Ya el expresidente del BMI ha reiterado que por supuesto él es inocente, pero sin embargo tendrá que comprobarlo ante el juez de este caso que por supuesto determinará si se pasa o no a la siguiente etapa. Nosotros nos encontramos acá por supuesto a la espera de que se reinicie esta audiencia preliminar. Bien, muchas gracias Kelly por tu informe. Vamos con más información. Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se concentraron frente a las instalaciones de esa institución para denunciar supuestas anomalías en contrataciones de personal y aumentos de salarios. Agregan que se instalaron cámaras de videovigilancia al interior con el que se estarían violentando derechos de las personas que llegan a realizar las diferentes audiencias. Piden que se instale una mesa de diálogo para solucionar este problema. Los sindicalistas además denunciaron que de no ser escuchados tomarán otras medidas en los próximos días. La señora Procuradora ha contratado personal sin seguir el debido proceso, sin activar las comisiones de servicio civil, sin llamar a terna, sin llamar a concurso. Por otro lado, ha encontrado el hallazgo de que estas personas que han sido contratadas no llenan los requisitos legales establecidos por el manual de funciones. Y tres, que la señora Procuradora ha contratado y mejorado a familiares de su esposo, específicamente a sus dos hijastras. Por otro lado, estamos exigiendo la destitución del ex policía Saúl Corea. Él viene a meterle temor a la señora Procuradora, ha colocado cámaras en todos los edificios, que estos son de carácter invasivo. Y en otra información, se está buscando una salida para la nivelación salarial que exigen las gremiales de docentes, así informó el viceministro de Educación, Francisco Castaneda. En la actualidad, el gobierno busca recursos para financiar este incremento salarial, el cual podría beneficiar al menos 4 mil profesores a nivel nacional. ¿Qué pasa? Que la ley siempre ha sido un debate grande, porque si usted revisa el artículo 33 de la ley de la carrera docente, dice revisión, que fue un concepto malévulo dejado en la ley para no asumir responsabilidad de un aumento propiamente dicho. Sin embargo, nosotros, como titulares que hemos sido maestros de carrera, consideramos que es importante que esa revisión cada tres años tenga un efecto positivo para los maestros y creemos nosotros de que podemos buscar un acuerdo importante, razonable, de acuerdo a las condiciones socioeconómicas que tiene el país. El pasado 15 de enero, las autoridades de educación dieron luz verde al inicio del año escolar. El reto para los padres de familia es que sus hijos cumplan con las exigencias de las instituciones escolares. La reincorporación a las responsabilidades escolares de los menores, luego de un periodo de aproximadamente 60 días libres, puede ser retador para los padres de familia y autoridades de las instituciones educativas, por los horarios de entrada y el cambio de actividades durante el tiempo de descanso. De repente, volver a comenzar en este esfuerzo mental, de verdad cuesta, porque involucra incluso cansancio, que los niños llegan súper cansados al final del día y uno les dice, bueno, ¿y qué has hecho? Es como, ay, he estado ahí, he trabajado y normalmente el primer día tal vez no es tan fuerte, pero sí involucra un cansancio mental. Para que el niño o la niña no sienta el cambio entre la vacación y el estudio, expertos recomiendan establecer horarios durante el tiempo libre o inscribir a sus hijos en actividades que les permita desarrollarse como lo hizo Yolanda Rodríguez. Su hija de 9 años ahora está iniciando cuarto grado y su entusiasmo por aprender lo mantiene. Dice que a ella le gusta, ella va al tabernáculo, entonces en el tabernáculo le dan como clasecitas bíblicas y ella ahí está yendo todavía, de verdad, ahí ha estado, le dejan tareas bíblicas y todo eso, ahí se ha estado distrayendo también y jugando con las niñas también, con las amiguitas. Ella va los domingos, los jueves. ¿Te gusta estudiar? Sí. ¿Por qué? Porque aprendemos más, porque aprendemos nuevas cosas que no sabíamos antes, no sé, cuando estemos grandes ya podemos entender más. Pero no todo es color de rosa en los centros educativos. En muchos casos, los estudiantes llegan sin ánimos de seguir y para ello la motivación es el eje fundamental, al menos de este centro escolar. Están preparadas, al inicio de este año han estado en una capacitación donde han estado precisamente recibiendo metodologías innovadoras en el sentido de atender a estas niñas según las necesidades. Entonces, ahí está la, digamos, la capacidad, las habilidades que las maestras y los maestros apliquen en sus salones de clase con los estudiantes en el sentido de tratar la manera de que a esas niñas que no se les ve motivación para el estudio, que no quieren que faltan a la escuela, motivarlas y atenderlas según sus necesidades. Los meses en los que las vamos a hacer, enero. La enseñanza basada en los valores como el amor, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad es lo que se les inculcan a las 610 estudiantes y los maestros corren con la responsabilidad de atraer su atención. Las niñas no les damos de entrada a las clases, sino que empezamos a darles horarios, a hacer dinámicas, a motivarlas para que vengan con más entusiasmo a la escuela. En otros casos, la motivación de querer ir a clases nace desde el momento que saben en qué verán a sus compañeros, por estrenar los útiles escolares o simplemente por tener la meta de ser profesional. A mí me gusta ir a la escuela y me pone bien emocionada. ¿Por qué te gusta? Porque así yo aprendo más y puedo ser alguien en la vida. ¿Qué es lo que te gustaría llegar a ser? Pues, una diseñadora gráfica. Sí me gusta porque ahí aprendo cosas de lo que tenemos que estudiar. El 15 de enero inició el año escolar y los alumnos tienen más de 36 semanas para poder aprender en los diferentes niveles. Este es un informe de Marcela Rivera. En otro orden de noticias, uno de nuestros equipos investigó qué tanto se valora al adulto mayor en El Salvador. Para muchos hace falta más conciencia sobre el respeto a este sector. Es una de las etapas más críticas de la vida. Algunos afortunados disfrutan de la cosecha del fruto sembrado. Otros no tienen lo que dignamente deben recibir, desde el calor y la comprensión familiar hasta cubrir sus necesidades básicas. La primera es el tema del abandono. El abandono es decir que la familia no se hace cargo, no se trata solo de pasar una cuota mensual, sino que también la familia dé acompañamiento a sus adultos mayores que los integren a las actividades familiares. Y la otra cosa que es muy común es la negligencia, es decir, no atender apropiadamente a un adulto mayor. Nosotros estamos viviendo en una sociedad y en lugar de valorar a nuestros adultos mayores, los estamos maltratando, abandonando, dejando de lado. En opinión de algunos, hace falta más conciencia sobre el respeto a los adultos mayores. Reconocer su esfuerzo, su trabajo, su sabiduría. No hay respeto para los mayores, porque todos lo miran como nada. La gente joven piensa que solo ellos tienen el poder. El adulto mayor está votado. Los discriminan en los buses, en las calles. A veces hay jóvenes que el anciano va parado en el bus, yo le he dado el asiento a ese anciano. Yo no puedo generalizar que todos tratan mal al adulto mayor. Hay una buena parte que sí, pero hay otro que sí le da su puesto. Es decir, no me tratan mal en todas las situaciones, con personas, otras personas que hablo también, no hay ninguna discriminación. Se estima que para el año 2050, el 20% de la población de El Salvador tendrá 60 años o más, cuando el Estado tendrá un gran desafío para atenderlos. Son los adultos de hoy. Esto representa muchos desafíos, pues, porque al final, quieras o no, los adultos mayores también dependen mucho de los apoyos que la población joven puede dar. Apoyos en casa, visitas, alimentación. Y ahorita el sistema está diseñado para que sea la familia la que apoya. Pero muchas veces la familia está desarticulada porque la gente se ha ido fuera del país, deja a los abuelos a cargo de los nietos, y entonces esa desarticulación también lleva a una mayor vulnerabilidad de las personas mayores. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Con esa información hacemos otra pausa comercial. Ya regresamos. Continuamos con más información, y si usted se pregunta cuál va a ser la condición del tiempo, le contamos que van a continuar los vientos nortes, de moderados a fuertes en el país, con ráfagas de, escuche bien, hasta 80 kilómetros por hora. Serán más sensibles en las zonas altas del país. Bueno, esos son los vientos, pero ¿qué va a pasar con las temperaturas? Según los expertos, siguen disminuidas y serán más bajas en horas de la noche. En zonas altas podrían bajar hasta los 4 grados, y también se puede esperar temperaturas de 8 grados. Y en vellas interiores, entre los 13 a 16. Esto, producto de la influencia de un sistema de alta presión, que se ubica al norte de Texas, en Estados Unidos, y un frente frío que continúa desplazándose, sobre todo a la zona del Caribe. Y una de las zonas donde las temperaturas disminuyen aún más es en el norte del país. Hablamos de Chalatenango. La periodista Esmeralda Alas, de nuestro canal Aliado, nos informa al respecto. Los fuertes vientos y las bajas temperaturas se dejan sentir en el municipio de La Palma. Los habitantes se mantienen alerta para contrarrestar el frío. Uno de los municipios reconocidos por su clima fresco hoy amaneció con temperaturas muy bajas y sus habitantes percibieron el cambio climático. Ah, bien pesado. Lo sentí contraminante. ¿Pero cómo se ha preparado usted para el frío? Ah, envolviéndome estos trapitos aquí. ¿Así se va el frío? Ah, no se va. Algo se cubre uno. ¿Qué está serio esto? Ya estamos cansados de tanto frío. Ah, buscar las cobijas. Esa es la única manera de calentarse un poquito. ¿De cabecita? De cabecita también. Abrigarnos bien. No hay de otra. Lo que a algunos les parece un clima muy frío, hay otros quienes ya están adaptados a las bajas temperaturas, como don Jacobo, quien es de la zona de San Ignacio, donde el frío es más fuerte, asegura, en horas de la madrugada. No, vi que yo doy una zona, la zona alta de arriba, que hay más helado que acá. Sí, por ejemplo, yo ahorita aquí no siento mucho frío, porque por lo menos antiguo estuvo un bajo a dos grados la temperatura. A las dos de la mañana estaba a dos grados. Los comerciantes aprovechan esta época para poner a disposición accesorios para abrigarse y contrarrestar así las bajas temperaturas. Hay gorro, hay guante, suéter, chumba de cuero, eso es todo, colchas. Los fuertes vientos también causaron la caída de árboles en la carretera, por lo que se recomienda manejar con precaución. La recomendación es para la población en general a mantenerse bien abrigado, para evitar cualquier complicación médica, pues espera que las temperaturas desciendan de manera considerable en horas de la noche y madrugada. Con imágenes de Adelso Aquino informó para CN Noticias, Esmeralda Alas. Esmeralda, gracias, imagínate el frío en esa zona. Sí, bajas temperaturas. Así finalizamos esta emisión de Noticiero Hechos Tarde, mañana a la 1.30. Los esperamos, bendiciones.